Amigos, les tengo la fecha, amigo, la fecha, sé que querías la fecha, antes de comenzar comenta la fecha y deja tu me gusta para la fecha y para demostrar que no eres un maldito robot en esta fecha Amigos, escucha de fondo un poquito de un videojuego, pero no se preocupen que es sin copyright Mi novia está jugando el Vampir Survival, es buena jugadora, me superó Haciendo trampas, ¿cuál es la trampa? Jugar mejor que yo La habilidad también es una trampa, así que vamos a comenzar con este video Y les tengo la fecha del gran evento, el gran evento que muchos de ustedes habían estado esperando Yo lo estaba esperando, Sergio Y les tengo también lo que vamos a poder ver en ese gran evento Yo lo estaba esperando, Sergio Y no solo eso, sino que vienen para todos los videojuegos de Dragon Ball ¿Ok? Para todos los videojuegos de Dragon Ball Todos, TODOS Así que, si eres fan de Dragon Ball, si eres Dragon Ball de Dragon Ball Fighter Si eres fan de Dragon Ball Kakarot Si eres fan de Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan Dragon Ball nuevo Xenoverse 3 Esto te conviene Antes de comenzar, amigo Déjame saber qué es tu opinión al respecto Comencemos con lo más importante Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué va a atraerle a la gente? Bien, se ha estado hablando de Lo que ya muchos habían estado esperando Una sorpresa gratuita ¿Ok? Una sorpresa gratuita que mucha gente había estado esperando Aparentemente tendrás la oportunidad de ver esta sorpresa gratuita Que ya podrías pensar que es un nuevo DLC gratis Que lo dudo Podrías pensar que es, por ejemplo, no sé Algo grande Pero bueno, lo que realmente es Lo que realmente quieres saber Es si este nuevo DLC de Dragon Ball Trae algo gratuito, épico Y la verdad No voy a mentirles Lo gratuito, épico No es algo Que combine con Xenoverse Generalmente lo gratuito No es épico con Dragon Ball Xenoverse 2 Sin embargo Fuentes de Ortiz Han estado circulando por ahí Diciendo que esta vez si serán épicas Yo lo dudo Yo dudo que lo gratuito vaya a ser épico Pero se habla de algún personaje nuevo Grande Un personaje chido grande Si les adelanto Si nos dan un personaje gratuito En Dragon Ball Xenoverse 2 No va a ser grande Pero bueno Si es grande Hay que aplaudirlo Si nos dan algo grande Lo aplaudimos Pero de momento Yo prefiero no creer Porque estoy Siempre que sale algo nuevo De Dragon Ball Xenoverse 2 Estoy como Dui No espero nada de ustedes Y aún así logran decepcionarme Así estoy cada que sale Algo nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2 Gratis Incluso de pago El último DLC de pago Estuvo triste Por todos los sentidos Así que Bueno Entonces vamos a comenzar Con lo siguiente Dragon Ball Xenoverse 2 Algo gratis Y el DLC de pago Que ya tiene confirmado A Orange Picoro Para esta fecha Todavía no estará ¿Cuándo es la fecha? Es en Las Vegas El día 4 de marzo Y 5 de marzo Se van a Obviamente son muchos Videojuegos de Dragon Ball Los principales videojuegos De Dragon Ball De este evento Van a ser 3 Porque son de los que Se van a realizar Torneos Pero no los anuncios Van a ser los principales Va a haber torneo De Dragon Ball Fighters Va a haber torneo De Dragon Ball Kart Game O sea el juego de cartas Y Dragon Ball Legends Ok Y pues Realmente Ustedes saben que Esta clase de eventos Nos muestran cosas Sabremos Al fin Cuáles son los otros personajes O el otro Único personaje Que viene para Dragon Ball Como se llama Dragon Ball Xenoverse 2 En cuanto a Dragon Ball Kakarot Se nos va a mostrar El nuevo DLC Que ya sabemos Para el que no sepa Ok Para el que no sabemos Para el que ya sabemos Que Dragon Ball Kakarot Nos va a traer El torneo De Dragon Ball O sea el torneo El torneo Donde pelea Picoro Daimaku El hijo de Picoro Daimaku Más bien Que es Mayunia Que es el actual Picoro Pero ahí se llama Mayunia Porque Para que no se salte la gente Porque volvió Picoro Daimaku Va a estar ahí Pues Goku peleando contra él Esa va a ser La saga nueva El modo historia nuevo No sabemos si abarca A Goku pequeño Pero lo que si sabemos Es que se rompió La brecha Ahora ya hay posibilidad De ver Dragon Ball GT Dragon Ball Super Y más películas De todo este mundo Bien No termina ahí No termina ahí Amigo tranquilo Ya terminó ahí No No termina ahí No termina ahí Pero bueno Tenemos Dragon Ball Fighters Se está hablando De una versión De nueva generación Pero sobre todo Lo importante Es que Lo más seguro Es que venga Acompañados De nuevos Pases de batalla Nuevos pases Así les llaman Fighter Pass Bueno Pase de Peleador Se viene acompañado De nuevos personajes Todavía no sabemos Nada al respecto Solo que se viene Una nueva Pues temporada Se nota Se nota Entonces Ahí podremos ver Algo de esto De Dragon Ball Legends Seguro meterá Algún personaje Para sacarle dinero A la gente Dragon Ball Dokkan Igual En cuanto A la gran posibilidad De un anuncio De Dragon Ball Xenoverse 3 A medida Que el 2024 Se vaya acercando Hay más Probabilidades De que se anuncie Dragon Ball Xenoverse 3 Lo más seguro Es que En este año Tengamos el anuncio Porque el juego Ya sale el próximo año Y lo más seguro Sea que A principios Los últimos videojuegos De Dragon Ball Se han lanzado A principios Ok El único Que rompió Eso fue Dragon Ball De Breakers Pero Dragon Ball De Breakers No es muy considerado Un juego De Dragon Ball Pues ya saben Ya lo vieron Ya saben por qué Yo me imagino Que ya saben por qué Así que bueno Muchos de ustedes Estarán pensando En diferentes formas De Alegrarse Por esto Pero yo les voy a decir Lo siguiente Bandai Namco Así nos diga En este evento Vamos a anunciar El nuevo Xenoverse 3 No es de confianza Y se los digo Porque ya ha hecho Algo así Ya ha hecho Super expectativas De que va a ser El mejor evento De los videojuegos Y que anuncian Un concurso De disfraces De Dragon Ball Xenoverse 2 Si Bandai Namco Te dice Que va a ser impresionante No le creas Espérate a ver Lo que dicen Los filtradores Yo no soy Un filtrador Yo les traigo Las noticias De los filtradores Que de repente Dicen una cosa De repente Dicen otra Ahorita ya sabemos Que lo que si es Un hecho Es que Dragon Ball Kakarot Ya rompió la brecha Ahora veremos Cosas de Dragon Ball De Goku pequeño Es posible Dragon Ball GT Dragon Ball Super Ya no está limitado A solo Dragon Ball Z Ya que el próximo Contenido que se viene Para este videojuego Que es el torneo De Piccolo Daima Q Es de Goku pequeño Bueno La transición Entre Goku pequeño Y Goku grande Es probable Que veamos A Goku grande Y digo A Goku pequeño Pelear contra Piccolo Daima Q Aún no lo sabemos Pero sería Espectacular En cuanto a otras cosas Ya veremos Que más Tiene que ofrecernos Dragon Ball Z Xenoverse 2 Yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 Es el que menos Tiene para ofrecer Ahorita Porque va de salida No se asusten No hay forma De que Xenoverse 3 Quede opacado Por Xenoverse 2 Así que si esperas Algo grande Para Xenoverse 2 Te vas a quedar Esperando Ok Te vas a quedar Esperando Bien Esperemos Que ustedes Tengan la oportunidad De que Dragon Ball Xenoverse 2 Les de la sorpresita Y nos traiga Algo épico Ok Algo épico Que es lo que Muchos de ustedes Quieren saber Pues bueno Lo que muchos de ustedes Quieren saber Es si Dragon Ball Xenoverse 2 Va a lograr Traernos Algo bueno Pero bueno Yo Del único Que espero Algo grande Ok De De lo único Que espero Algo grande Es de Dragon Ball Kakarot Dragon Ball Xenoverse 3 En dado caso Que llegue a aparecer Dragon Ball Xenoverse 3 Me gustaría verlo Ok Y también Importante Lo que queremos Ver más Es Algún avance Dragon Ball The Breakers Que Pues ya parece Entonces la segunda temporada Habrá empezado Y seguro Nos darán una Pista Para ese momento De lo que se viene Para la tercera temporada El evento Este es el mejor Evento que vas a ver En mucho tiempo Así se tiene dicho Va a ser En Las Vegas En Las Vegas Nunca habían tenido Un torneo tan grande Nunca habían tenido Un evento Con tanta Pues que le inviertan Tanto dinero Espero no hayan invertido Todo el dinero En el evento Y Dejen a los videojuegos Sin dinero Porque Uff Uff Van a tratar De darte Dragon Ball Kakarot Hasta por las orejas Digo Dragon Ball Breakers Hasta por las orejas Porque no logra vender Entonces van a hacer Lo posible Y lo más probable Que Dragon Ball The Breakers Pues termine siendo Algo grande No creo Que lo logre Nos vemos amigos Hasta luego Espero disfruten De todo lo que se viene Para el mundo De los videojuegos De Dragon Ball La cita es El 4 y 5 de marzo Ok 4 y 5 de marzo En Las Vegas Pero lo podrás ver En vivo Desde tu casa No te preocupes Yo no puedo ir A Las Vegas Sergio Yo no puedo ir A Las Vegas Ahí lo puedes ver En tu casa Tranquila Es que Ya no me va a llevar A Las Vegas Y no voy a poder ver Que me van a dar Gratis En Ceno Tranquilo Tranquilo No te preocupes Yo te adelanto Lo que te van a dar Un pedazo de basura No no es cierto Espero que te den Algo bueno Espero que nos den Algo bueno Gratis En Ceno Versus Que creo que es Lo que más esperan Aquí Pero lo que más Deberían de esperar Es Dragon Ball Kakarot ¿Por qué? Porque es lo que se viene Con toda la fuerza Nos vemos Hasta luego Cuídate Y suscríbete